Violeta, vas a conocer al Yayo de la familia, que la conociste pero eras muy pequeñita y estabas dentro de una bolsa. Mira, ven. Y además está malito. Tienes que darles mucho pisito. Fermín, Fermín, mira. Mira, Fermín. ¿Te ayudo? Pues, estoy solito. Qué bien. Mira, Fermín. Mira. Mira. Le hago cosas para animarle. No le gustan mucho, pero no le han gustado nunca demasiado los bebés. Cabritas. Fermín, sal de ahí. Sal. Oye, mira. Parece que está súper enfadado. ¿Habéis visto la diferencia? Mira, se vea bien así. Mira. Mira. Es un bebésito. Un bebésito. Como tú. Tú fuiste un bebé precioso. Tú fuiste un bebé precioso. Mirad, lleváis las medias a juego. Eh. ¿Quieres? Muy bien. ¿Qué quieres? Un poquito de alfalfa. El alfalfa de Fermín. No se lo digas a nadie. Es que es más guapa. Vamos a seguir paseando. ¿Cómo te gusta, eh? Hacer la maluja por ahí. ¿Te gusta mucho hacer la maluja por ahí? Aunque tiene un poco de frío. No se lo digas a nadie. 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 ¡Gracias!